A respecto, el presidente de la República, Francisco Sagasti, condenó y repudió enérgicamente el asesinato de 16 personas en el Braem. Mediante su cuenta de Twitter, el jefe de Estado informó que ordenó el despliegue de patrullas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en la zona. Además, a nombre del gobierno expresó sus sentidas condolencias a los familiares de las víctimas.